Está a punto de comenzar la nueva semana, quinta semana de pretemporada. Tenemos las cotorras como colorario, pero está lindo el lugar porque van llegando todos los jugadores. Pasaron los refuerzos y hablamos de referentes locales, hablamos de experiencia, hablamos de antigüedad. Le vamos a pedir al gladiador que se acerque un poquito más porque estamos un poquito alejados. Hablamos de Leo Montiel, Mariano Fermani. Yo le decía a Leo el 9 y el 10. El Leo me dijo el 16. No, no hay que tener fe, ser positivo. Leo, juega con la 16. Claro. Por la 16 tranquilamente. Leo, un nuevo año, 23, quinta semana de pretemporada. Siempre pregunto, ¿cómo está físicamente? ¿Cómo va esta pretemporada? Bueno, ante todo, buenas noches. No, bien, la pretemporada dura como cualquier pretemporada y más pasando los años. Cada vez cuesta más, pero no, la venimos sobrellevando con el profe, con todos los chicos. Y no, la verdad que por ahora bien. Mirá que tenés pretemporadas. ¿Cómo lo podemos calificar al profe de Salto Grande, Pablo Ancileta, en los trabajos? No, digamos, a ver, no son iguales las pretemporadas de antes a las que se realizan ahora. Cambió un montón. El profe, la verdad que está muy metido, está muy con el jugador, está siempre encima del jugador, de todos, llame como se llame. Y la verdad que eso está bueno para el jugador de fútbol porque demuestra interés. Así que no, el profe, la verdad que nada para decir. Y estás compartiendo vestuarios con jugadores que fueron campeones, la vuelta de Mati Consoles, ya volvió Mariano, Melito, jugadores que tienen mucho rodaje en otras ligas que me dicen, bueno, hay jugadores de experiencia dentro del club atlético, conocen el vestuario, conocen la institución, te sitúan ahí, obviamente, en uno de los referentes, en uno de los jugadores puntuales del club. Bueno, sí, la verdad que una alegría estar compartiendo otra vez vestuarios con el negro. Ya el año pasado estuvimos a mitad de año, se nos reincorporó al Mati, que hacía mucho también que no estaba. Bueno, Meli también ya lo venía haciendo y con todos los chicos también, los más chicos que también hace un par de años que venimos compartiendo, porque si bien ellos son chicos, ya tienen un par de años en primera y son chicos de edad, pero tienen rodaje en la primera división. Y bueno, contento de poder estar un año más vistiendo esta camiseta, siendo competitivo. Y bueno, ojalá este año, con las mejores expectativas, estemos a la altura y podamos meter atlético en algún partido de zona de clasificación. Tordo, acércate un poquito más a Leo. Hicimos una nota después de mucho tiempo en la sala de reuniones. Entonces, te noté con ganas, te noté encendido, ni hablar lo que fue también el discurso en la fiesta del deporte. Te quedaste con ganas de más en este 2023. Hablaba con los refuerzos, me dicen, tapa, esquiabo, jugué con el negro, fui campeón. Los que no jugaron con vos, es un placer tenerlo. Es un tipo que jugó en primera. Cumple 40 el negro, pero yo te noto con ganas. Y cuando digo con ganas, te noto líder, te noto con ganas hasta de hablar, imagínate. No, ante todo, buenas noches. Y no, con ganas de hablar, no, porque lo traje a Leo para que hable. No, estamos con ganas. Pero estás más suelto. Te lo noto. Te lo digo. Yo no sé. Estamos con ganas. Estamos formando un grupo muy lindo. Vamos de a poco. Estamos laburando con el profe, que labura un fenómeno. Vamos de a poco y tratando de que empiece esto. Estamos con mucha ansiedad y ahí estamos, preparándonos. Me están metiendo presión, me están diciendo ahí el señor Matías Sánchez, que 8 y cuarto larga, le vamos a entregar a los jugadores a tiempo. Torneo de apertura, todos contra todos por zona. Hubieses querido un torneo de apertura todos contra todos, como en el clausura. ¿No te importa el ficture en cuanto al formato? ¿Ya lo pasás por alto a esta altura del partido? No, ya está. A esta altura tengo ganas de venir los domingos y jugar, que es lo que más quiero. Y tratar de disfrutar con un amigo, con un compañero y con el grupo que se está armando, que se está armando algo lindo. Con chicos que vinieron a darle jerarquía al equipo. Se están adaptando de la mejor manera y, gracias a Dios, vamos bien. A ver, ¿cómo estás físicamente, Negro? Porque es como dice Leo, otra temporada más, cada año cuesta un poco más. Tienen chicos a los cuales les llevan casi la mitad de su vida. ¿No es tan fácil hoy competir con 37, 38 rumbo a los 40? No, sí, sí. Yo siempre lo digo que, qué sé yo, la edad es un número. Siempre y cuando tengamos ganas, yo tengo ganas, tengo muchas ganas de seguir. Me siento bien y, bueno, la voy llevando. Obvio que después de los partidos, después de cada entrenamiento, la recuperación no es la misma. Tarda un día más capaz en recuperarme a lo de antes que me recuperaba en un día o menos. Pero, bueno, tengo muchas ganas, tengo muchas ganas. Bueno, arranca el primer amistoso el próximo viernes ante Atlético Susanense. Yo soy de la idea de no jugar amistoso contra equipos de la liga a los cuales los va a enfrentar. Ir con otras ligas. Y ahora, como Sarmatín, Canadiense y Totorense se pusieron en sintonía, está bueno jugar con equipos competitivos porque antes se complicaba porque esas ligas, Leo, arrancaban antes. Sí, exacto. Ahora, dentro de todo... Nos nivelamos de buena manera. Exactamente. Por fin, por fin. Siempre ahora empezamos todas las ligas más o menos a la misma fecha y tenemos la posibilidad de hacer cruces con equipos de otra liga. Como bien lo dijiste, la San Martín o la Cañadense. Así que, bueno, el viernes tenemos el primer amistoso. La idea siempre de los amistosos es ganar rodaje, ir conociéndonos porque, digamos, prácticamente hay cinco o seis chicos que son nuevos. Y, bueno, ellos también se tienen que acoplar a nosotros, nos tenemos que entender. Y la verdad que, digamos, la idea principal es cada uno, a nivel personal particular, tratar de ir ganando minutos de juego para llegar de la mejor manera posible al inicio del campeonato. Los 17 equipos confirmaron. Uno dice Atlético tiene seis refuerzos, pero hay clubes que sumaron el doble que Atlético. Nadie quiere quedar atrás, nadie quiere regalar nada. Se viene un 20-23 y va la pregunta para los dos competitivos. Sí, no, la verdad que, digamos, hoy en día todos los clubes se arman de la mejor manera, con la mayor cantidad de refuerzos posibles dentro de sus posibilidades. Atlético hoy trajo seis, pero, bueno, tiene, como bien lo sabés, una buena camada local, que ojalá este año sea un año positivo para ellos, porque si bien es muy importante a veces el jugador grande o de experiencia, pero también es importante que nosotros los más grandes sintamos que ellos están creciendo para que de a poco se vayan afianzando porque el año que viene ya quizá no estemos más, o sí o no, pero es muy probable que no estemos más. Y, bueno, son ellos quienes tienen que tomar la bandera, la aposta, para el día de mañana Atlético tenga una muy buena base local y no necesite traer tantos jugadores de afuera. Tordo, de tus años en la Totorense, un año altamente competitivo por la cantidad de refuerzos y la calidad de muchos de ellos, aparte con mucho rodaje en ligas competitivas. No, la verdad que sí, la liga se está jerarquizando cada año que pasa, un poco más. Hay equipos que... Eso está bueno, ¿eh? Sí, está muy bueno. Hay equipos que, bueno, que tienen la posibilidad de traer muchos refuerzos y, bueno, nosotros trajimos seis refuerzos de jerarquía, más los chicos, más los que estamos y le estamos metiendo, le estamos metiendo, sobre todo estamos armando un lindo grupo que eso es lo esencial y, bueno, vamos a tratar de hacerle guerra a todos. Bueno, quinta pretemporada, es tonta mi pregunta si digo, empezamos a hablar de la cinta del capitán. No, eso a mí no me influye nada, el técnico lo va a decidir y es solamente... Es más, en el 2015 me acuerdo que me la dieron a mí, me la saqué, se la di a Matías, Matías creo que fue el capitán todo el año, no, eso no me influye. Yo adentro de la cancha soy uno más y lo tomo así. Leo, te hago la pregunta misma todos los años. Tenés una familia formada, tenés un buen laburo, sos una persona que, como Mariano, fueron campeones invictos, no tenés que, obviamente, demostrar nada. ¿Por qué se vuelve al entrenamiento, se vuelve a la práctica, a la noche, al frío? ¿Cuánto significa para vos el vestuario, la cancha y el club? Y bueno, después de tantos años no es tan fácil, digamos, dejar, es más de media vida de uno acá dentro del club, en primera, después toda una vida de los 5 o 6 años practicando fútbol y no es tan fácil dejar de lado, porque para uno es la vida de una pasión y yo creo que la respuesta a eso es el ser competitivo, el poder ser competitivo. El día que, por lo menos pienso yo así, el día que no me sienta competitivo o sienta que el cuerpo ya no me da más o que vea que los chicos ya me pasan por arriba, ahí va a ser cuando diga, bueno, ya está, hasta acá llegué, hice todo lo que pude, dejé todo como siempre. Y bueno, la respuesta a tu pregunta es, a Mario, primero la pasión y segundo la posibilidad y el hecho de todavía poder ser competitivo. Negro, cerrás vos también, ganaste todo, obviamente, fuiste campeón, nada que demostrar. ¿Con qué Mariano Fermani nos vamos a encontrar en este 2023? No, como te dije antes, tengo ganas de disfrutar, ya vine el año pasado. ¿Estás disfrutando? Sí, la verdad que sí, con amigos, con chicos, con los que vinieron, que algunos los conozco, otros los estoy conociendo, el TAPA, soy amigo. Y bueno, estamos, como te dije antes, estamos armando un lindo grupo, tengo muchas ganas y ya como dijo Leo, si no es este, es el otro, los últimos años y los quiero disfrutar al máximo. Lo están disfrutando, acá está Mariano Fermani, acá está, lo voy a hacer adelantar un poquito a Leo Montiel. Estamos cerrando la emisión, se viene la práctica, arranca la quinta semana de pretemporada, se viene un cuadrangular en el Expreso del Trébol y nosotros cerramos esta emisión. Como siempre te digo, cuídate enormemente de los seres humanos, nos vamos con el himno del tablón y nos vamos con dos referentes que nos dieron un campeonato, la décima estrella, la primera de la ciudad e Indicta y van por más en este 2023. Hasta el próximo día martes.